La primera cosa que vamos a probar aquí en Hermosillo y ya se ve así, no quiero pensar lo que nos espera. Camaradas míos, sean bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? Se viene otro estado al canal. Mi estado, podría decir, mi estado favorito para comer en todo el país. Ustedes lo van a ver, aquí se la pasa uno de lujo. Por el clima, por su gente y como bien dice acá atrás, bienvenidos a La Ciudad del Sol. Vamos a hacerle honor con mis lentes porque vamos a comer en Hermosillo, Sonora. Aprovechando que es nuestro primer día aquí en Hermosillo, creo que no podemos empezar el recorrido si no es con tacos. Es bien sabido que pues a nosotros los mexicanos nos encantan los tacos. Amigos extranjeros, ustedes se van a deleitar con estas imágenes porque aquí en Hermosillo, en Sonora en general, vaya que se sabe comer tacos. Así que empecemos porque hay de todo, especialmente de asada y de carne. Empezamos este video con todo, pie derecho, vamos a empezar este tour de tacos. ¿Con qué mejor si no? Con unos de cabeza. Con una textura de mantequilla gracias a su prolongado tiempo de cocción y su generoso sazón norteño. El mejor taco que puedes desayunar en la H. Pero no cualquier taco de cabeza camaradas, estos son los tacos Johnny. Aquí pueden ver su logo que me pareció muy único, muy curioso. Y desde que los estaban sirviendo, en serio que estoy salivando tremendamente. La primera cosa que vamos a probar aquí en Hermosillo y ya se ve así, no quiero pensar lo que nos espera. Está todo en el jugo, tienen todo en una cazuela ahí, la cabeza la revuelven. Y antes de que se me enfríen, nada más le puse un poquito de salsa. Preparé mi otro plato, que veo que hacen todos los locales lo mismo. Con la verdurita le ponemos limón amarillo bien curioso, cilantro, repollo, cebolla y ahí nomás. ¡Vámonos! Pelucha Torres, le vamos a tener un juguito de naranja aquí de tacos y burritos Johnny's para que se deleite estos bonitos y exquisitos tacos. Un saludo a todos y los esperamos aquí en Tacos y Burritos Johnny. Aquí están. Número 2, 12 de Octubre y Ángel García Bulto. Puro de cabeza, ya andamos. Muchas gracias, claro que sí. Para que vean qué buen recibimiento estamos teniendo aquí en Hermosillo, amigos. Esto va a ser recurrente, la gente aquí, en serio que es un amor. Siempre me siento recibido, caluroso, como si fuera un familiar la persona que está al lado de mí. A pesar de que la acabo de conocer, pero ahora vamos con los tacos. Tenemos el jugo y mordida perfecta. Se viene la primera mordida de todo Hermosillo y seguro Hermosillo va a estar. Definitivamente este recorrido, este tour se va a venir pesado, amigos. Pesado refiriéndome a que la calidad y el nivel de comida que manejan en esta hermosa ciudad está volándose la barda. Qué hermoso este taco de lengua con la salsa, con toda la textura perfecta. Pero bueno, cuando uno piensa en tacos de cabeza, en tacos de lengua, por lo menos viniendo del centro del país, es a vapor. Pero en este caso, esta está un poco más guisada. Se siente el aceite, se siente la sazón. No es solo ponerla abajo de la vaporera con su toquecito de sal y ya quedó. Aquí tiene efecto de magia por la tradición que ya tienen aquí en los tacos Johnny de cabeza. Definitivamente manejan a la perfección todo lo que les pidas. Hemos visto un poquito de todo y yo me pedí esto porque es lo tradicional. Pero en un momento les vamos a poner imágenes que también se les van a antojar porque hay de todo y para todos. Qué clase de brujería o magia tienen estos tacos. En serio que ese aceitito, ese guiso que le dan, el sazón definitivamente se mantiene. Y es constante. Mil respetos a los tacos de cabeza Johnny. Ahora que pasamos a este que es el de cabeza ya con todo, sí puedo decirles que el sabor se mantiene concentrado. Y que justo a pesar de que ya probamos la lengua y que tiene ese toque tan único y consistencia por todas las horas que le dejan pasar, todo se mantiene en este. De hecho se puede ver que tiene un poquito de grasa, que tiene la maciza y que todo va a absorber el sabor bien, bien, bien amarrado. Junto con el limón y con la salsa y todo ahí para que ustedes le pongan sin miedo a nada. Y se lo coman como DVD. Y también no olvidemos que como estamos en el norte, a pesar de que pidamos maíz, el maíz es muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado. Por lo menos este es blanco. De hecho la tortilla está gruesa para que aguante. Está remojada y miren, no se rompe. Eso habla bien de la calidad del maíz y también del taco en general. Estos tacos de cabeza son peligrosamente buenos porque te puedes pasar aquí toda la mañana y pedir de 4 a 5 o hasta 6 por el tamaño, se los estoy mencionando. Pero como nosotros tenemos más lugares que recorrer, nos acabamos este y ahora sí que se vengan más taquitos. Antes de irnos, esto que ven detrás de mí es algo súper clásico de este estado, de esta zona del país. Bien sabemos que en una carnicería en Sonora se pueden conseguir de los mejores cortes de carne en el país. Pero algo que no sé si muchos sabían es que cuando compras ese corte no tienes asador o simplemente tienes un poquito de flojera de hacerlos tú mismo. Aquí mismo te lo pueden asar. Con toda la técnica te lo llevan y tú en tu casa, taquitos, burros, lo que quieran. La verdad aparte la gente es muy amable, es buena atención y qué mejor si es con carne. Qué bueno, espérense un momentito porque también estamos grabando un video con pura, pura carne, pero esta es solo una probadita. Nos esperamos aquí en Cancería de la Paloma, Mercado Número 2, López Octubre y Mendoza. Y así es como se ve, miren para qué les platico. Esta es la mera miel, se pusieron súper amables amigos, a pesar de que llevamos un poquito tarde. Me hubiera gustado quedarme ahí platicando con las personas, probar un poquito, botanear, pero nos dieron 10 millos, punta de flecha y esta ni sé qué era. ¿Qué nos dieron señor X? Una adobada que ellos hacen. Una adobada por ahí, pero miren de que se ve bien buena, se ve bien buena. Y ahora sí, Dios mío, qué buen recibimiento nos están dando aquí en Hermosillo, pero vámonos porque nos esperan más tacos. Empezamos con carne de res, despacito, tranquilo, seguimos con más carne, pero que ahora se vengan los mariscos en un taco fish. Un taco que además de delicioso, es abundante. Bien sumergido en el clásico capeado de cerveza, sin importar si es de pescado, camarón, marlin o de una vez los tres. Y a lo mejor mi gente de la Ciudad de México va a decir, creo que esos yo los conozco, a pesar de que nunca he estado en Hermosillo, los he visto. Y claro que sí, de hecho en la Ciudad de México tenemos unos cuantos negocios que se llaman el pescadito que venden ese estilo de taco, pero nada como venir al negocio local preparada ahí con las manos locales y que nos sirvan un hermoso taco fish. Ese es el nombre, pero básicamente este que me pedí tiene un poquito de todo. Marlin, pescado, camarón, chile caribe y una mezcla de cuatro quesos sobre tortilla de maíz. Yo decidí irme leve por así mencionarlo, pero sí tiene unas cuantas cosas. Empezamos con repollo, zanahoria, una ensalada por ahí con un poquito de mayonesa para el toque ácido y porque está aquí la cebolla morada hay que aprovecharla. Unos toquecitos de salsa bandera también para que no opaque todo el sabor de lo demás. Limón, infantable si estamos comiendo mariscos y en el rebozado va a saber excelente. Y luego un poquito de esta salsa cremosa que me acaban de comentar que tiene ahí una mezcla de serrano, pepino, un poquito de todo, cilantro también. Véanlo, admírenlo porque cuando esté agarrándolo esto seguro va a ser todo un batidillo, pero vale la pena. Qué buen video con el que decidimos empezar este tour, este recorrido aquí en Hermosillo. Saben que yo soy fanático de cualquier comida, pero cuando algo viene en tortilla de maíz lo puedes agarrar, ver de esta manera y que aparte esté en un tamaño gigante justo como este taco fish, me llena el corazón. Algo que hace la diferencia, punto y aparte, en cada tipo de taco fish en cualquier lugar es, yo me atrevería a decir, sí, el producto, la calidad, todo lo que manejan en cuanto al pescado y el marisco, pero más allá de eso, el tiempo de cocción que se le da ahí en el disco por atrás porque todo se rebosa al momento, pasa, agarra las burbujas, se mantiene ahí, se saca antes de que empiece a quemar y se mantiene ese toque doradito. Tiene ahí las especias, no solo es el huevo con la harina, sino que cada lugar tiene lo suyo y vaya que este aquí, las siete crudas, tiene lo suyo. Ya pasaron unos minutos, el taco está grande, está goteando, tiene aceite, tiene salsa, tiene limón, tiene un poco de la mayonesa que va escurriendo y miren, la tortilla ahí está resistiendo. Con la copia sí, pero no está nada mojada, a eso es a lo que me refería de la calidad del maíz de por acá, distinta pero muy muy rica. Un taco fish no es un taco fish si no lo arman como yo lo armé, así con muchísima, muchísima guarnición hasta arriba, limón, salsa y ya que les quede esto con la técnica adecuada para que no se caiga, se lo terminan y nos vamos por más taquitos, vámonos. Que el sol nos está recibiendo como nunca, que sé que las temperaturas llegan a estar hasta el doble de lo que estamos en este momento, pero para refrescarnos, nada mejor que una cerveza de raíz con 116 años de antigüedad. A pesar de que diga cerveza, esto no tiene nada de alcohol, como bien les comentaba, es una mezcla tanto de cortezas, tiene vainilla, tiene zarzaparrilla, la raíz de la zarzaparrilla, tiene nuez, tiene melaza, ahí es un revoltijo de todo que después se mezcla con el agua carbonatada, que es como la sirven aquí, directamente le quitan un poco de la escuva para que se mantenga más de esencia y la bebida sea como más satisfactoria de tomar y tenemos nuestra cerveza de raíz, nuestra root beer para el calor, como pueden ver, el sol besando directamente en los ojos y por eso me estoy poniendo los lentes y vaya que agradecemos mucho el sabor de esta root beer, que por cierto, yo elegí esto, pero el señor X se pidió lo que también pide mucho la gente aquí en la root beer, que es una limonada, también debe estar buena, pero esta como es de él, no la pruebo, se las enseñamos un poquito, pero yo me quedo con la root beer. Vámonos, refrescamos y seguir comiendo. El beni, un compa. Vamos a comer los saquitos, pero les voy a dar un poco el contexto de dónde estamos. Aquí al ladito está el Cerro de la Campana y esta es la fila del lugar. Son las 5.40, llevamos como 25, 30 minutos formados porque vean, apenas va a salir la señora a poner su puestecito y esto ya empieza a formarse. Yo creo que la fila, mientras más va llegando, el promedio debe ser de una hora, pero por eso venimos temprano para probar unos taquitos de nada. Nada de carne, pura papita. Crujientes gracias al chapuzón que se avientan en la manteca y también a sus dos acompañamientos que sí o sí deben coronar cada orden. Si eres como yo, que vas a viajar a algún otro estado, algún pueblito, algún lugar, país, vas a buscar qué vas a comer ahí y cuando buscas qué comer en Hermosillo, esto es lo primero que aparece, los famosos tacos de nada. Y así como lo escucharon, tienen nada más que papa, tortillita frita en manteca, repollo, queso, salsa roja, salsa verde y ahí nomás quedó. Voy a comer con gusto, medio rápido porque si no se van a aguadar. Y vámonos, que truene machín. Miren, aquí está básico. Creo que más allá de la espera, esto me hace pensar que a nosotros como mexicanos nos gustan las cosas sencillas y estamos muy apegados al sabor clásico del maíz con algo frito. Aparte de que justo el maíz de acá, como ya lo he mencionado en algunos de los otros videos que hemos grabado en el canal, es maíz blanco. Entonces eso hace que el sabor, cuando se junte con el aceite, con la manteca, mejor dicho, cambie, pero se mantenga muy, muy rico. Por dentro, papita guisada y nada más. Lo único que sí necesitamos y que sí, hasta diría que le echaran un poquito extra, ahorita vamos a pedir un poco, es la salsa verde. De esa es una gran diferencia para que truene mejor y sepa todavía mejor. Aquí se ve, miren, un poquito de papa y de hecho ni siquiera es tan necesario mostrarles aquí porque estamos precisando todo lo que hace la señora. Tiene su cazuela gigante de la papa guisada, mete la tortillita, le pone un poquito después a nadar, se ha dicho, un jacuzzi de sombras, un jacuzzi ahí dorado. Estamos esperando todas las personas para nuestra orden que viene de cinco, aunque si no quieren cinco se pueden pedir tres, se pueden pedir cuatro. Los que ustedes gusten se ponen aquí al lado y mientras están comiendo van apreciando cómo va a llegar más y más y más gente por estos hermosos taquitos de nada. Y así sigue, gotitas de limón con una sábana especial de salsa verde, que es la que más me está gustando, no les había mencionado, pero la otra es puro tomate. Más o menos como la que le ponen a los taquitos cebocitos de Ciudad Obregón que espero pronto estemos por allá para grabar también esos, pero mientras en los tacos de nada, por arriba con su buena cantidad de repollo para que cuando lo levantes luce como tres, pero nada más es uno. Algo más allá del sabor, algo más allá de la experiencia como tal es ver el caso, no sé cómo llamarle si es un disco, si es un caso, si es un sombrero, pero ver toda la manteca en el color necesario recibiendo el maíz y ver cómo todo empieza a burbujear y que eso solo dura unos cuantos segundos porque en serio que cada orden, cada persona que viene, mejor dicho, se pide de cinco para arriba y hay personas que se llevan hasta órdenes de 20 charolas con cinco cada una. Así que la recomendación, como se los dije en un principio, tienen que venir tempranito porque si los quieren probar, tienen que asegurar su lugar, por favor. Valen la pena y aparte es un estandarte de Hermosillo. Ya saben que los tacos no solo tienen quien con carne, sino con papita también. Como punto extra a favor de este lugar es que en la fila puedes estar cotorreando con la gente. Vienen muchos de otros estados aquí de Mexicali, ya conocimos de Guerrero, del mismo Hermosillo porque también es una cosa local. Entonces yo me quedo aquí platicando con la gente y vámonos a otro lugar al terminar mi orden. Porque quedan los tacos nocheros. ¿Qué sería de este video si no venimos a un lugar de este estilo? Porque se sabe, bien se sabe que en Sonora los tacos de carne asada son otra onda. Y no nada más por decirlo, sino porque van con la que se dice es la mejor carne de todo el país. Bien picadita y al término necesario para que su sabor y jugosidad te sepan a gloria con o sin salsa. Así como lo están viendo, dos tacos de carne asada, que más que un taco este de acá, en un momento les voy a explicar qué es, pero es tortilla de maíz con queso chihuahua y un poco de carne asada. Bueno, que un poco, es bastante. El otro va en harina para hacerle honor a Sonora al norte del país y básicamente así te lo sirven, pero esto no acaba aquí. Nos vamos a acercar a la barra que está de este lado y la vamos a llenar de lo que más se nos antoje. Eso sí, unos toquecitos de limón y después que se venga todo. Ahora sí estamos hablando de un taco estilo hermosillo de asada. Un poquito de todo. Salsa bandera, repollo, aguacate, puré, por ahí el oro verde, cebollita hasta arriba de color morado, rábanos. ¿Y qué más quieres, amigo? De hecho, me está doliendo el corazón porque se ve tan bonito, me quedó tan chulo que no quiero agarrarles, pero bueno, si no se enfrían, así que primero la lorenza para que truene y vámonos. Este, yo sé que no entra en la categoría de taco porque es más como una tostada. De hecho, les mencioné el nombre cuando les estaba platicando qué es lo que le había puesto, pero se los repito, una lorenza, que básicamente para nosotros en el centro del país podría pasar como un volcán, tortillita de maíz, pasada a las brasas, una capa de queso chihuahua, frijoles, puercos y tu carne. Asada, con todo bien puesto, un poquito de sal y ahí tienen, amigos. Este, a pesar de que no sea un taco, creo que entra en esta categoría porque es de noche y cae perfecto. Y ya hablando más en el tema de la carne, se puede ver en las imágenes. De hecho, desde que se pone en la parrilla se puede ver el marmoleo, la grasa dentro del músculo y sabes que eso es garantía del sabor de lo que vas a probar y lo dejan en el término perfecto. De hecho, está hipnótico cómo agarran toda la carne, la empiezan a voltear, le ponen la sal, después pasan a un tambo, lo ponen para que no se enfríe y el taquero, pum, 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 pura picada en cuadritos. Y uno pensaría, a lo mejor por ahí, por todo el movimiento, por la cocción que se le da en el bote, ya estaría pasada, pero la carne mantiene su jugo. Miren, esa gotita, no sé si sea de limón o si sea de la grasa, pero se mantiene y tiene todo lo que necesitamos en cada mordida. Aquí se ve la unión de capas perfecta, por lo menos a mi discreción, en una Lorenza, con la carne, los frijoles, el queso, los acompañamientos y directo a la mordida. En este caso, en esta noche, en este recorrido que ya llevamos, decidí pedir estas dos opciones para cambiarle un poquito las texturas, aunque ya estamos jugando con lo suave al principio, con los tacos de papa, igual crujientes, pero aquí la dualidad en un solo lugar, creo que la podríamos representar muy bien con la Lorenza y el taco de asada, pero vamos a darle baja a este, porque este si no se me va a enfriar de una vez. El tamaño perfecto en un taco de asada, yo creo que es este, una tortillita de unos 9 centímetros, con un poquito de guacamole, de aguacate molido, cebollita, y ahí quedó. De hecho, me acabo de dar cuenta que no le puse la clásica salsa, pero no hay problema. Ahorita le ponemos, así tiene que lucir y así tiene que saber. Tenemos la vara alta con la Lorenza, pero cuando le puse la salsa al taco de asada en harina, creo que la superamos y neta no estoy exagerando, pero esta salsa tan característica con estos toques cayendo sobre el taco, hacen que todo se mejore y a pesar de que está un tanto enchilosa, vale mil veces la pena ponerle así en cada mordidita porque van a gozar mejor la experiencia. Aparte me había olvidado por completo que le dije que la Lorenza sí tenía los frijoles puercos, pero también el taco de harina. Yo lo decidí, puede ir así, puede ir sin o puede ir con los frijoles, pero sí les diría que la combinación aquí está ganadora por la textura de la carne y la unión de los frijoles abrazando todo. Por esto es que Sonora es conocida no solo nacionalmente, sino mundialmente. Si no, pregúntenle a cualquier amante de la carne y les va a decir que la carne sonorense siempre es 100% sinónimo de garantía por sus tacos de asada, sus Lorenzas, sus quesadillas, un poquito de todo, hasta así, poniéndola en el asador directamente troceada como nos la dieron en la mañana. Yo con mi cocón me disfruto mis tacos de asada y yo creo que nos vamos a seguir con uno más o a lo mejor dos, pero de que vamos a seguir disfrutando de Sonora de esta manera, vamos a seguir. ¡Epa! No podríamos irnos y probar este de costilla que vi que lo estaban preparando, se me antojó macizo, tortilla de harina, carne asada, ahí nomás quedó. Ahora sí, vámonos a dormir. Recuerden que este solo es el primer día de Hermosillo y lo estamos empezando con el pie derecho, carne, pescado, papa, carne asada, en serio que me estoy emocionando mucho por todo lo que se viene acá porque tenemos unos cuantos lugares que no puedo creer que los vamos a grabar. Estén atentos en el canal, ya saben, todos los viernes a la una de la tarde y si tienen más recomendaciones tanto de Hermosillo, de Sonora en general, de Ciudad de México, pónganlas por favor en la parte de acá abajo a mis redes sociales y nos vemos en el próximo de la garnacha que apapacha. Algo viene en Hermosillo, cómo no. Amigos de YouTube, les quiero mandar un saludo de aquí desde Hermosillo, Sonora. Mi canal es el yo, ustedes vayan y síganme y denle like a sus videos y suscríbanse. Ahí andamos, de Tefón y Sonora de Celache, capital del sol. Acá andamos en los tacos del chambarete comiendo. Saluditos, banda. Saluditos.